Saben que en la bailanta no tenía CD y en las otras tampoco, como que hacían meses que no hacían CD. Así que tragedia de cada uno. Ahí está, el tap. Saben que tengo muchos trabajos discográficos yo. Tengo uno nomás. Uno, Gonzalo. Bueno, los que quieran llevarse la melonga esa, ¿cómo el tema ese del chanarán? Este. Ah, hagan cola, hagan cola. Calor intenso en los bajonales, que arren los ojos tanto sudar. Entre el zumbido de los mosquitos, nació esta historia que voy a contar. Entre el zumbido de los mosquitos, nació esta historia que voy a contar. Un ayunto de cuatribilo, una calandra y un cardenal. Andan alertas porque un hornero delata el paso de un animal. Andan alertas porque un hornero delata el paso de un animal. Abro la pata y ente una torta, me está esperando la llarará. Me tiro un bote, le saco el cuerpo, le pego el grito, ¡ah, paja, paja! Me tiro un bote, le saco el cuerpo, le pego el grito, ¡ah, paja, paja! Manso cagazo, me dio el overo, bajo una planta me voy a sentar. A ver si pasan los temblequeos, va a ser difícil pa' continuar. A ver si pasan los temblequeos, va a ser difícil pa' continuar. Con la advertencia que me dio el bicho, la desconfianza continuará. Cualquier ranita que ande saltando, va a parecerme una llarará. Cualquier ranita que ande saltando, va a parecerme una llarará. Me voy temprano pa' la ranchada que tengo orillas del pajonal. Un árbol viejo me da su sombra, con los silbidos de algún sorosal. Un árbol viejo me da su sombra, con los silbidos de algún sorosal. Para los tajuelorín es bueno, enseguidita se va el ardor. Más si las manos están muy tajeadas, grasa de iguana es lo mejor. Más si las manos están muy tajeadas, grasa de iguana es lo mejor. Le hago juego con leña y vaca, pa' los mosquitos en la oración. Y el humo queda dentro del monte, como se... Que fue Gustavo Jacobo, señores, el huirachario de su marca. Y este Gustavo Lagueto, un chero, un chero, un chero, un chero, un chero. ¡Tiempo de aplausos para todos los clineros! ¡Qué cosa linda y verdad, mi querido compañero! Con este verso campero, en la rueda de las clinas. La misma que se termina con aplausos a los clineros. Bueno, atención, Gustavo Jacobo, Cristian Jacobo. No se vayan a la gente, porque tenemos unos reconocimientos que van a ser entrega. Las autoridades, a quien presente, y a Joaquín Criollo. ¿Está Joaquín Criollo por ahí? Joaquín Criollo.